Era tu llamado, solamente tienes que decirle Señor Jesús aquí estoy, eme aquí, eme aquí Señor Dios, aleluya, oh gloria al que vive y que liberta, hermoso Dios, hermoso Dios, aleluya, Dios está con los brazos abiertos esperando que tú le abras la puerta para él entrar, aleluya, para cenar contigo y tú con él, oh gloria a Dios, aleluya, Él está esperando, está esperando, Dios está más que dispuesto, Dios está más que dispuesto a trabajar en tu vida, gloria a Dios, aleluya, Él solamente está esperando que tú le digas sí, sí quiero, oh gloria a Dios, aleluya, como cuando el Señor se levantó, aleluya, se detuvo frente a Bartimeo, Bartimeo gritaba Jesús, hijo de David, Bartimeo lo estaba llamando, Bartimeo le decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la multitud le decía cállate, no lo llames más, no molestes al maestro, pero Bartimeo tenía una necesidad en su alma, que él sabía que él sabía que solamente Jesús podía sufrir y aunque lo mandaban a callar, él seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús se detuvo en el camino, vino frente a este hombre, vino frente a este hombre y le dijo, que quieres que te haga, y él le dijo que recubre la vista, que quieres tú que Jesús te haga, en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, llámalo, 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 dile como Bartimeo el cielo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, oh, que lindo es el Señor, misericordioso, maravilloso, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, aleluya, oh, que lindo es el Señor, Dios nos ha estado hablando en esta tarde hermosa, aleluya, a través de su palabra, y vamos para el Salmo, capítulo 40, gloria sea al Señor, libro de los Salmos, capítulo 40, gloria a Dios, aleluya, oh, poderoso, 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 gloria, 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 estamos en el campo de batalla, vive Dios, oh, gloria al que vive, gloria al que vive, aleluya, santo es el Señor, vamos a hablar bajo el tema, en quien está puesta tu confianza, santo, aleluya, en quien has puesto tu confianza, gloria a Dios, aleluya, salmo 40, salmo 40, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y su hermoso Espíritu Santo, yo también digo amén, y el Señor dice en su palabra pacientemente, pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre, que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación, no has demandado, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla, quieras oh Jehová librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme, sean avergonzados y confundidos a una, los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncese, los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen ea, ea, gócense y alegrese en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, amén, vamos a orar por esta palabra, Padre eterno, Dios de gloria, Dios de infinito amor y misericordia, te damos gracias en este día, gracias por este privilegio, que tú nos concedes de traer tu palabra, Señor, en esta tarde hermosa, esperando Dios que tú tomes control y dominio de principio a fin, toma control de todo mi ser, pasa carbón encendido, que toda palabra que salga por esta boca, sea palabra tuya y no de hombre, que tu palabra haga la función en esta tarde, por la cual has sido enviada, te pido, Señor, en tu infinita misericordia, mientras yo predico tu libertad, mientras yo predico tu sana, mientras yo predico tu restaura, Señor, mientras yo hablo tu palabra, que tu espíritu se mueva y ministre en una manera poderosa en este día, Dios de gloria, toma control y dominio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Dios de gloria, recibir tu palabra y esta sea atesorada en lo más profundo de nuestro corazón y que esta haga la función necesaria en cada uno de los que la escuchamos en esta tarde hermosa, yo te daré la gloria, Señor, porque siempre tuya es, en el nombre del Padre, del Hijo y tu hermoso Espíritu Santo, amén, amén, gloria a Dios, se puede sentar, aleluya, vive Jesús, aleluya, en quien has puesto tu confianza, oh gloria a Dios, aleluya, estamos viviendo un tiempo complicado, tiempo difícil, gloria a Dios, aleluya, donde hay un enemigo que cada día nos acecha, gloria a Dios, aleluya, para impartir dudas, para traer incredulidad, para traer desánimo, para traer desánimo, para traer pereza, aleluya, para que nosotros nos desconectemos del Señor y no creamos en las promesas que nuestro Dios ha hablado, ya sea para nuestra vida, para nuestra familia, oh gloria a Dios, aleluya, ese es el trabajo de Satanás, Señor, lo reprenda, traer aflicción a nuestra alma, que estemos entristecidos, vive Jesús, aleluya, oh gloria a Dios, pero el plan de nuestro Señor, aleluya, dice que el enemigo, la palabra de Dios, dice que el enemigo ha descendido sobre vosotros con grande ira, pero también la palabra de Dios me dice que para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del diablo, oh bendito Dios, aleluya, y estamos viviendo en un tiempo de batalla, tiempo en que no podemos bajar las manos, tiempos en el que no podemos bajar la guardia, gloria a Dios, aleluya, porque un momentito que bajemos las manos, el enemigo puede tomar ventaja, tenemos que seguir peleando esta batalla, el salmista David estaba hablando diciendo pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, había un clamor, había algo que David estaba pidiendo delante de la presencia del Señor, y a nosotros como ser humano, se nos hace difícil esperar en Dios, esa es una de las batallas que nosotros tenemos diariamente, el esperar, no nos gusta esperar, la espera desespera, gloria a Dios, aleluya, y cuando clamamos al Señor, nosotros tenemos que entender, aleluya, que Dios no trabaja como nosotros, que Dios no tiene niños mimados, que dice, aunque la Biblia dice que pidamos y recibiremos, tenemos que creer esa palabra, pero tenemos que entender que vamos a recibir en el tiempo de Dios, y conforme a la voluntad perfecta del Señor, que aunque nosotros hayamos pedido lo que hayamos pedido, Dios va a examinar esa petición, Dios la va a escudriñar para ver si es de beneficio a nuestra vida, por eso es que hay que esperar, aleluya, por eso es una de las razones que hay que esperar cuando le pedimos algo al Señor, porque nosotros pedimos como a nosotros nos conviene, pero Dios sabe lo que es mejor, gloria a Dios, aleluya, Dios conoce más allá, Dios que es omnipresente, está en todo lugar, y es omnisciente, y todo lo sabe, Él puede ver lo que viene más adelante a nuestra vida, por eso es que hay veces que pedimos cosas, y no vemos la respuesta, porque es que Dios está examinando esa petición, aleluya, Dios está mirando a ver si lo que estamos pidiendo es de beneficio a nuestra vida espiritual, gloria a Dios, aleluya, porque a veces hay peticiones que pueden costarnos aún la salvación, hay peticiones que a veces pedimos que no son agradables al Señor, o van en contra del plan que Dios tiene para con nosotros, por eso David decía pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, David sabía que el Señor lo estaba oyendo, aquí el problema no era que Dios no lo escuchara, Él tenía la certeza, porque Él lo confesó con su boca, Él dijo, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, David creyó que su oración llegó al cielo, el problema está en esperar, el problema no está en orar, tenemos que orar y esperar, tenemos que orar, pero entonces, después que oremos, tenemos que poner el oído presto, para esperar cuando llegue la respuesta de Jehová, por eso es que nuestro oído tiene que estar conectado al Espíritu Santo, para cuando sea el tiempo en el que Dios quiera contestar esa oración, el momento en el que Dios quiera concederte esa petición, estés preparado para recibirla, pero mientras eso sucede, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en el sistema de este mundo? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en tu familia? ¿Estás confiando en tu vecino, en el amigo? Gloria a Dios, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, y ya mismo te lo voy a hablar por la palabra, hay una bendición para los que confían en Jehová, ya mismito voy a llegar ahí, David estaba en desesperación, porque cuando tenemos que esperar, llega la desesperación a nuestra vida, qué difícil se nos hace esperar en Dios, antes cuando vivíamos en el mundo fuera de los caminos de Dios, hacíamos y deshacíamos, íbamos y veníamos como nosotros queríamos, pero ahora tenemos que entender que como hijos de Dios, ya no podemos andar de esa manera, por eso es que nosotros, aleluya, tenemos que presentar nuestros planes al Señor, hay un texto bíblico por ahí, creo que en el libro de Proverbios, donde dice que el hombre, aleluya, planea sus pasos, planea su camino, pero Dios es el que endereza sus pasos, aleluya, gloria a Dios, porque si nosotros caminamos bajo nuestra propia confianza, vamos a fracasar en el camino, oiga lo importante de confiar en Dios, cuando Moisés llegó, aleluya, Moisés fue guiado por Dios, en ese tiempo no había GPS, no había internet, no había tecnología, no había ni mapa, bendito Dios, aleluya, allí había que depender totalmente de Dios, y cuando Moisés fue escogido para sacar a Israel de Egipto, Moisés le dijo al Señor, si tu presencia conmigo no va, no nos saques a ningún lugar, y Dios pudiéndolos llevar, había un camino fácil, la Biblia dice que había un camino por donde ellos podían pasar y hubieran llegado rapidito, pero que paso, que lo fácil, muchas veces, no es conveniente, porque si aquel pueblo, Dios lo hubiera permitido pasar por aquel camino, se iban a encontrar con los filisteos, aleluya, y el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra física, el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba acostumbrado a pelear físicamente, y si pasaban por aquel camino, los filisteos los iban a identificar y tal vez los iban a destruir en el camino, o ellos por temor iban a hacer que los israelitas cogieran temor cuando lo vieran y se regresaran para atrás, para Egipto, gloria a Dios, aleluya, hay caminos que nosotros no podemos recorrer, por más fácil que se parezca nuestra vista, hay caminos que te pueden llevar de nuevo para Egipto, cuidado, gloria a Dios, conseguirlo fácil, espera en Jehová, sé como David que dijo pacientemente, esperé en Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor, espera, espera en Jehová, espera la guianza del Señor, no te apresures, no te adelantes, porque a veces si nos adelantamos a los planes de Dios, podemos dañar lo que Dios está haciendo, entonces cuando nos adelantamos a los planes de Dios, ahí es que viene el fracaso, ahí es que vienen las consecuencias, porque tomamos malas decisiones, y toda mala decisión trae consecuencias, entonces luego nos vemos en el proceso, nos vemos pasando por el desierto, nos vemos pasando por la prueba, y comenzamos a cuestionar a Dios, a decirle Señor, ¿por qué? ¿por qué tú has permitido? ¿fue Dios que lo permitió? No, fuiste tú que tomaste la decisión apresurada, porque no fuiste paciente para esperar a Jehová, porque presentamos nuestras peticiones delante de Él, oramos delante de Dios, y queremos ver las respuestas rápidas, aquí esto no trabaja como en la mágica, ¡santo Dios, aleluya! ¡aleluya! los magos te hacen creer que ellos, mire, todo lo hacen rapidito, pero detrás de cada truco que ellos practican, hay una falsedad, así trabaja Satanás, cuando llega la impaciencia a nuestra vida, el enemigo comienza a maquinar en tu mente, y el enemigo comienza a ponerte presión, vete por aquí, hazlo de esta manera, mira por allá, empieza a poner a tu vista, ¡gloria a Dios, el camino bien bonito! Pero al final, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen, caminos de bendición, pero su fin, son caminos de perdición, por eso es importante esperar, qué difícil se nos hace practicar la paciencia, qué difícil se nos hace, ¡gloria a Dios, aleluya! La desesperación comienza a trabajar en nuestra vida, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, o sea que David estaba caminando por un camino que no era, alabado sea el Señor, porque dijo, y enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, o sea que David, necesitaba la guianza de Jehová, para poder caminar en el camino correcto, que lo iba a llevar a puertos seguros, ¿en quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En el brujo? ¿En el que lee las cartas? ¿En aquel que te leyó la mano? ¿En quién has puesto tu confianza? Vive Dios. Vive Jesús. Aleluya. David dijo pacientemente, ese versículo 1 del Salmo 40, está bien interesante, porque él dijo pacientemente, esperé a Jehová. David estaba desesperado, porque luego en el versículo 2, dijo, me hizo sacar del pozo de desesperación. Desesperación. La desesperación muchas veces llega a nuestra vida. Oh, gloria a Dios, no solamente cuando pedimos algo, cuando anhelamos algo en el corazón, y comenzamos a pedirle a Dios, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, Señor, contesta mi petición. ¿Y qué? Oiga, no solamente la desesperación llega, cuando al momento que usted le presenta una petición a Dios, sino que después que usted ha esperado un tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Y de momento, usted está ahí bien contento, bien gozoso, clamando. Dios va, mira esta petición que tengo delante de ti. Señor, mira este clamor, contéstalo. Dios mío, mira esta situación, te la pongo en tus manos. Y de momento, cuando ya usted sabe, que va a llegar una respuesta, escucha un no. Vive Dios. Ay. Aleluya. Usted bien emocionado, bien gozoso, bien contento, bien confiado, y de momento le llega un no. Qué difícil. Después que usted está ilusionado, confiado, aleluya, pero mire, ¿sabe qué? Puede haber sido una de dos cosas, o no era el tiempo de Dios todavía. Gloria sea al Señor, o el enemigo, se interpuso en el camino, para sembrarte dudas, para traer desesperación, porque cuando anhelamos algo con el corazón, y no recibimos lo que estamos anhelando, nos da tristeza, no solamente viene la desesperación, también llega la tristeza, porque era algo que anhelábamos con todo el alma. Vive Dios. Aleluya. Yo lo he vivido. Poderoso. Yo he tenido situaciones que le he presentado al Señor, yo he tenido peticiones que le he pedido, y le he pedido, y le he pedido, y he visto que hay un no. Y no puedo pararme aquí a mentir, a decirle que cuando llegue el no, yo canto alegría, gloria a Dios. No me ha llegado la tristeza. Ha llegado la tristeza a mi vida. Y el enemigo ha querido aprovechar esos momentos, donde he sentido la tristeza, para traer dudas, para tratar de burlarse de mí, y susurrar a mi oído, y decir, ¿dónde está tu Dios? Tanto que le pediste por esa petición, y ahora te dijeron que no. ¿Dónde está el Dios al que tú le crees? ¿Dónde está ese Dios que tú le pediste? Aleluya. Aleluya. Para que dejes de creer en la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrementirse. Que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. No hay una sola promesa, no hay una sola palabra, que esté escrita en este libro de la Biblia, que Dios no haya de cumplir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser pacientes, y esperar en Jehová, porque esto no es como nosotros queramos, esto no es cuando nosotros digamos, si aquí manda Jehová, pues tiene que ser conforme a la voluntad perfecta de Dios, porque tenemos que tener cuidado, porque a veces por ahí se mueve una voluntad que no es la verdadera de Dios. Hay una voluntad permisiva, y hay una voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es la que cuando suceden las cosas conforme a como Dios quiere, cuando esperamos en Dios y nos dejamos ser dirigidos por Dios, la Biblia dice, gloria a Dios, aleluya, que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero cuando empezamos a insistir y Dios dice que no y nosotros que sí, y Dios acá que no y nosotros que sí, y Dios diciendo no es el tiempo, y nosotros acá Señor concédeme, y Dios acá diciendo no es de bendición para tu vida, y nosotros acá Señor yo necesito, hay momentos en los que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, porque no queremos someternos a su voluntad, porque no queremos esperar, al ser humano no le gusta esperar, la espera desespera, y cuando comienza la desesperación, cuando usted comienza a esperar, viene la ansiedad, usted se pone nervioso, usted se pone como impaciente, mire todas las cosas que se manifiestan cuando hay que esperar, viene la desesperación, viene la ansiedad, viene la preocupación, viene la impaciencia, viene la duda, viene la incredulidad, vienen tantas, aleluya y tantos, aleluya, dardos del enemigo, que el enemigo empieza a lanzar y a lanzar, y si usted no tiene el escudo de la fe, para poder apagar los dardos del enemigo, mire su mente se vuelve un caos, y esos pensamientos comienzan a claudicar, aleluya, pero nosotros tenemos que, aleluya, hacer como David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, pero después que Dios lo oiga, tenemos que seguir siendo pacientes entonces, y esperar para la contestación, porque esto no es cuestión de que aquí no somos niños mimados, aleluya, de decir, señor yo quiero esto, y el señor te va a decir, sí toma, esto no funciona así, esto es, tiene que ser aprobado por Dios, todo lo que nosotros pedimos en nuestra vida, tiene que ser aprobado por Dios, si no es aprobado por Dios, no se vista que no lo va a recibir, y tenemos que aprender a aceptar, cualquiera que sea la voluntad de Dios, cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir conforme a su voluntad, hay un versículo aquí en la Biblia, creo que por el libro de Romanos, disculpe, que no soy muy buena memorando las citas bíblicas, tengo que aprender en eso, aleluya, pero hay un texto por ahí donde dice, que qué cosa hemos de pedir como nos conviene, no sabemos, gloria a Dios, aleluya, pero el Espíritu Santo, porque pedimos mal, gloria a Dios, aleluya, muchas veces pedimos mal, gloria a Dios, pero el Espíritu Santo, que intercede por nosotros, con gemidos indecibles, gloria a Dios, por el Espíritu Santo de Dios, que fue dejado, gloria a Dios, aleluya, para interceder por nosotros, vive Jesús, aleluya, oh gloria, que lindo es el Señor, dice, puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán, y confiarán, en Jehová, en quien has puesto tu confianza, en quien estás confiando hoy, has confiado en Dios, el confiar en Dios, conlleva esperar, el confiar en Dios, conlleva la paciencia, practicar la paciencia, porque tenemos que entender, que desde el momento, en que nosotros aceptamos a Cristo, como nuestro Salvador, aleluya, ya no nos gobernamos nosotros, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, ni ir a donde nos dé la gana, ni podemos hablar lo que nos dé la gana, gloria a Dios, aleluya, nosotros cuando aceptamos a Cristo, le dimos a Él toda la potestad, de gobernar nuestra vida, se supone, que todo cristiano, que dice ser, hijo de Dios, aleluya, tiene que haberle entregado su vida al Señor, y haberle dicho, he aquí, mi voluntad, sea hecho como tú quieras, y no como quiera yo, por eso a veces, hay gente que toma decisiones, y se mudan, y van y vienen, y van de aquí para allá, y de allá para acá, aleluya, y las cosas no le salen bien, le oró usted a Dios, le pidió usted al Señor, la dirección, aleluya, para que Dios le dirigiera sus pasos, si iba a ser de bendición o no, hay gente que piden trabajo, aleluya, y no esperan, no todo lo que llega a tu vida, viene de parte de Dios, yo soy testigo de eso, en una ocasión, empecé a pedirle a Dios un trabajo, porque estaba afanada, el afán es cosa mala, el afán nos lleva a la desesperación, comencé a pedirle a Dios un trabajo, y como yo estaba orando por un trabajo, vino Satanás, porque no fue de Dios, miren nada de lo que venga a su vida, de parte de Dios, lo va a mover a usted del plan de Dios, al contrario, lo acerca más a Dios, vive Dios, nosotros tenemos que aprender a identificar, por eso es que la iglesia, en este tiempo, es necesario que la iglesia, tenga el don, de discernimiento activado, para poder reconocer, las maquinaciones de Satanás, es necesario que la iglesia, en este tiempo, tenga poder y autoridad de Dios, no solamente discernimiento, para poder discernir lo que viene de Dios, y lo que no venga de Dios, sino tener poder y autoridad, para que todo lo que no viene de parte de Dios, lo podamos reprender, y lo podamos echar fuera, comence a pedirle un trabajo, y afanada pidiendo un trabajo, y vino una oferta de Satanás, y acepté el trabajo, y los primeros días, de maravilla, pero después me empezaron a cambiar los horarios, y me empezaron a poner, a trabajar los días de culto, segundo turno, los días de culto, pues entonces no era de Dios, no era de Dios, porque lo de Dios, no te va a sacar, de la presencia de Dios, las bendiciones de Dios, no te van a llevar a desviarte, del camino de Dios, las bendiciones del Señor, no te van a llevar, a perderse un culto, porque cada día de culto, hay una palabra de Dios para ti, cada día de servicio en la iglesia, es un día de bendición, y cada día que tú pierdes un culto en la iglesia, por estar afanado en otras cosas, es una bendición, que te estás perdiendo de parte del Señor, es una palabra, que Dios quería hablar contigo ese día, pero por estar en otros lugares, aleluya, en otros afanes, te perdiste tu bendición, y comenzó a cambiar, en la situación, y al yo comenzar a trabajar, en los días de culto, comencé a descuidar, mi vida espiritual, vino el descuido, no me venga a decir usted a mí, el descuido llega, oyes, cuando nosotros, nos alejamos, de la presencia de Dios, por la razón que sea, cuando usted acepta un trabajo, estando ya en la iglesia, porque hay personas, hay que ser entendidas, y hay vidas que vienen ya, con una situación, y uno le ora a Dios, para que Dios tome el control, pero no es lo mismo, cuando usted viene, con una situación, y se la presenta a Dios, que usted, ya estando en la casa de Dios, usted se ponga a ponerle, un pie fuera de la barca, vive Dios, aleluya, Pedro, cuando estaban en la barca, y vieron a Jesús, se asustaron, vieron a Jesús, caminando por encima de las aguas, y cogieron miedo, decían, ¿será un fantasma? ¿será un muerto? ¿quién es ese? Que está caminando sobre las aguas, porque como estaba la tempestad, ellos no podían ver bien, vive Dios, y Pedro le dijo, si eres tú, permíteme caminar hacia ti, él no pidió nada malo, porque él pidió confirmación, de quién era el que estaba allí, vive Dios, el problema estuvo, que cuando él empezó a caminar, que Jesús le dijo, ven, él empezó a caminar hacia Jesús, pero ¿qué pasó? que en el transcurso, mientras él tenía la mirada en Jesús, iba sobre las aguas, aleluya, Pedro iba caminando sobre las aguas, hermana Carmen, mientras él mantuvo su mirada hacia arriba, y Pedro iba sobre las aguas, hacia Jesús, pero ¿qué sucedió? algo pasó en el camino, que Pedro quitó la mirada de Jesús, y al momento, que Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió, perdió el control total de la situación, entonces tuvo que clavar y decirle, maestro, sálvame que perezco, por eso es que nosotros no podemos, hermanos, quitar la mirada de Cristo, por eso es que nosotros, nosotros no podemos caminar sin Cristo, porque mientras Pedro miraba a Jesús, todo iba bien, pero una vez que tornó la mirada de Jesús, pereció, o sea, se hundió, así pasa en nuestra vida espiritual, cuando no somos pacientes, cuando no esperamos en la voluntad perfecta de Dios, aleluya, podemos perecer en el camino, porque la desesperación, juega un papel en el que te llevas, a apresurar tus pasos, la desesperación te causa ansiedad, y en la ansiedad, tú no te puedes estar tranquilo, y empieza a moverte para aquí y para acá, ¿y qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar? ¿y ahora qué voy a hacer con este problema? ¿y qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿cómo lo voy a resolver? Y el Señor allá diciendo, bástate de mi gracia, y nosotros acá afanados en el problema, Dios mío, pero ¿y ahora? ¡Ay, Señor Jesús, ayúdame! Y el Señor allá tranquilo diciendo, espere en mí, y nosotros acá, ¡ay, Señor Dios mío! Mira este problema, Señor Jesús, y Jesús allá mirando desde el cielo, diciendo, espere en mí, gloria a Dios, aleluya, y nosotros acá, dando vueltas, a veces no podemos ni dormir, porque la desesperación trae ansiedad, pero también trae preocupación, y venido, aleluya, entonces cuando nos preocupamos demasiado, entonces ¿dónde está nuestra confianza? ¿en quién hemos confiado? David dijo en el versículo 3, verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová, ¡Gloria sea el Señor! ¿A qué él se estaba refiriendo? A los cambios que estaban habiendo en David, porque fíjese, si leemos, ¿verdad? Entre el versículo 2, y el versículo 3, algo pasó en la vida de David, David dijo, y me hizo sacar, del pozo, de la desesperación, cuando usted se sienta desesperado, ore, pídale a Dios, que le dé templanza, que le dé calma, pídale a Dios, que usted pueda practicar el fruto de la paciencia, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, y qué difícil se nos hace practicarlo, Aleluya, es difícil esperar, sí, es difícil, pero no es imposible, porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios trae la calma, en medio de la desesperación, Dios trae la calma, David estaba confesando, diciendo, y me hizo sacar, del pozo, de la desesperación, o sea, David vino a la presencia de Jehová, y clamó, porque estaba desesperado, Aleluya, mi esposo leyó dos salmos, mientras llevaba el devocional, leyó el salmo 42, donde decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, o Dios, el alma mía, había un clamor en David, había un clamor por la presencia de Dios en su vida, algo estaba pasando en la vida de David, que él reconoció que necesitaba, Aleluya, el socorro de Jehová en su vida, luego dice, mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré, y me presentaré delante de Dios, y por ahí el salmista David siguió hablando, David estaba desesperado, estaba abatido, porque también dice el salmo 42, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra de Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, pero había una pregunta, que David se estaba haciendo él mismo, David estaba hablando a su alma, hay momentos en los que yo, a veces he tenido que pararme así, y decir, me pongo la mano en la frente yo misma, y yo misma me he dicho, ¿qué te pasa? Santo Dios, y he tenido que ponerme la mano, y yo misma orar por mí, vive Dios, Aleluya, mire, yo no soy súper espiritual, vive Dios, he tenido unas batallas terribles, unas batallas en mi mente, que he tenido que pedirle al Señor, y decirle, ten misericordia de mi alma, Jehová, no te olvides de la obra de tus manos, mire hermano, hay momentos que uno tiene que clamar a Dios, por uno mismo, porque es que la lucha es real, la batalla es real, estamos peleando con un enemigo, que no se ve, pero podemos percibir la maldad, Aleluya, y nosotros como creyentes, tenemos que ser como David, reconocer cuando necesitamos estar delante de Dios, Aleluya, 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 nosotros hace poco estuvimos aquí en el mes de oración, y hubieron días que pude orar con mucha tranquilidad, pero hubieron días que tenía unas clases de batallas para orar, que no podía ni concentrarme en la oración, y le tenía que decir al Señor, Padre, toma mi mente, toma control de mis pensamientos, y ayúdame a estar en comunión contigo, hay que reprender al diablo, y echarlo fuera, porque Satanás no quiere que nosotros alcancemos nada, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, David se preguntó a él mismo, y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, mire todo lo que estaba pasando David, en el versículo que leímos anterior, dice que estaba desesperado, estaba en el pozo de desesperación, pero aquí en el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios, o sea, estaba desesperado, tenía sed de Dios, estaba llorando, porque el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, estaba llorando, mire todo lo que estaba pasando David, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? mire lo importante de confiar en Dios, luego dice, él mismo se dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío, estaba desesperado, estaba llorando, estaba abatido, porque cuando él le está preguntando a su alma, ¿por qué te abates? es que estaba abatido, su alma estaba abatida, y le dio aleluya, estaba turbado, tal vez estaba confundido, pero qué lindo cuando nosotros confesamos, cuando nosotros ponemos la confianza en Jehová, mire lo que decía David, en el versículo 8 del Salmo 42, pero de día, mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Oiga, muchas veces le preguntamos a Dios, ¿será que tú te has olvidado de mí? Yo en una ocasión estaba pasando por un proceso que yo misma me busqué, por la desesperación, por no esperar en Jehová, por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, tuve que caer en un proceso que por poco me costaba hasta la vida, y llegó un momento en mi vida que tanta era la aflicción y la desesperación, que una madrugada miré al techo del lugar donde yo me encontraba, y le decía al Señor, ¿será que tú también me desechaste? ¿será que tú también te olvidaste de mí? No, Dios es fiel, lo que pasa es que fui yo la que le di la espalda al Señor, fui yo, fueron mis decisiones las que me llevaron a alejarme de la presencia del Señor, fueron mis propias concupiscencias las que me sacaron de la barca del capitán, aleluya, entonces vinieron las consecuencias, entonces vino la aflicción a mi vida, entonces vino la curvación a mi mente, entonces comenzó Satanás a maquinar y a trabajar en mis pensamientos, y tuve que un día gritar como gritó Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero qué duro se hace esperar, gloria al que vive y que liberta, David en el versículo 11 dijo, ¿por qué te abates o alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿estaba turbado? Estaba turbado, pero David le dijo a su alma, espere en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía, y Dios mío, muchas ocasiones David repitió estas palabras en el Salmo 42 varias veces, se repitió a sí mismo, ¿por qué te abates o alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espere en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía, y Dios mío, en medio de tu proceso, en medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio de lo que estés pasando, háblale a tu alma y dile, ¿por qué te abates, alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espere en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía, y Dios mío, a Satanás no le gusta cuando nosotros expresamos estas palabras, mire hermano, David estaba pasando por muchas cosas, gloria sea al Señor, David estaba pasando por aflicción, estaba batido, estaba llorando, estaba turbado, el enemigo estaba enviándole dardos a su vida, pero en medio de todas esas cosas, lo hermoso de esto es que David, en ningún momento retrocedió, sino que él reconoció, que él necesitaba de Jehová, y David comenzó a expresar de su boca, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho, y temerán y confiarán en Jehová, mire hermano, cuando usted está pasando por medio del desierto, cuando usted está pasando por la prueba, y cuando usted está pasando por esa tribulación, cuando usted está en la turbulencia, usted sabe, yo no sé si usted ha experimentado alguna vez, los que han viajado en avión, que de momento ese avión va bien serenito, bien tranquilo, y no se siente nada, pero de momento llega a una área de turbulencia, y ese avión comienza, y todo se empieza a menear, y ese avión empieza a dar unos bajones, que cada vez que ese avión da un bajón, el corazón suyo, usted lo siente que llega al cielo, que se le desprende del pecho, aleluya, así vienen momentos a nuestra vida, de momento usted puede estar bien tranquilo, en una paz, y en un gozo, y de momento llegó el problema, llegó la tribulación, llegó la calumnia, llegó el proceso, gloria a Dios, aleluya, se levantó el enemigo, y empezaron a señalarnos, y empezaron a calumniarnos, y empezaron a levantar falsos testimonios, en contra de nosotros, aleluya, y de momento usted dice, pero y de donde salió todo esto, entonces en medio de todas esas cosas, no podemos permitir que la turbación tome control de nuestra vida, no podemos permitir que la desesperación se apodere de nosotros, no podemos permitirle a la ansiedad que nos manipule, hay que decirle como dijo David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, poderoso eso, y cuando en medio de todos los que lo ven a usted, y lo rodean, y saben lo que usted está pasando, y empiezan a mirar los impíos, a decir adiós, pero todo lo que esa señora ha pasado, y todavía es cristiana, todo lo que esa hermana le ha pasado, y todavía está de pie, y el diablo allá en una esquina, señor lo reprenda, mira esta, todo lo que yo le he tirado para tumbarla, y arrancarla del camino, y todavía sigue adorando, pero mira el pastor Juan, todos los tropiezos que yo le he puesto en el camino, hermano, todas las tribulaciones que yo le he levantado, para que se rinda, y todavía está de pie, pero mira la hermana Carmen, le ha atacado su salud, le ha atacado sus emociones, le ha atacado en tantas áreas de su vida, porque las quiero sacar del camino, pero mira todavía ella sigue adorando a Dios, es que nosotros decimos como David, aleluya, pacientemente, esperé a Jehová, aleluya, a mí se inclinó, y oyó a mi clamor, y le decimos al alma, ¿por qué te abates alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, es el que vive, David dijo en el versículo 4 del Salmo 40, bienaventurado, 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 se puede definir como bendecido aquel, el hombre que puso en Jehová su confianza, estamos hablando bajo el tema, ¿en quién estás confiando? Dice aquí el Salmo 40, versículo 4, bienaventurado el hombre, y cuando dice hombre, ¿verdad? Se está refiriendo al ser humano, en general, no solamente a los masculinos, sino también a la mujer, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, David pasó por un proceso, en los que muchas veces, en el Salmo 42, él le estaba hablando, gloria a Dios, aleluya, a su alma, y muchos le decían, ¿dónde está tu Dios? Quizás hay veces en donde, algunos nos verán pasando por procesos, en nuestra vida, que ellos como no son espirituales, no entienden, que hay cosas que son necesarias, para nuestro crecimiento espiritual, hay procesos que son necesarios, en nuestra vida, para acercarnos a Dios, Pablo tenía un aguijón, que constantemente lo afligía, y le dijo, Pablo era verdad, y le dijo al Señor, quita de mí este aguijón, pero ese aguijón, era el que lo llevaba a Dios, entonces, hay cosas en nuestra vida, hermano, que Dios las permite, porque son las que nos llevan, a su presencia, y cuando Pablo le dijo al Señor, este aguijón, Señor bendito, el Señor le dijo, bástate, de mi gracia, porque mi poder, se perfecciona, en tu debilidad, el Señor no le dijo, sí, ahora mismo te lo voy a quitar, se lo dejó ahí, y él tuvo que aprender, a manejar su vida espiritual, con ese aguijón ahí, porque ese aguijón, era el que lo empujaba a Dios, hay cosas que Dios, tiene que permitir en nuestra vida, porque son las que nos empujan a Dios, los procesos, son los que nos empujan a Dios, las pruebas, son las que nos empujan a Dios, Ana, Ana fue una mujer, que pasó por el bullying, lo que hoy día, nosotros conocemos como bullying, Ana fue una mujer, que fue, perseguida, por Benina, y ese proceso, aleluya, la llevó a ella, al altar de Dios, hay procesos, que Dios está permitiendo, en ciertas personas, pero en lugar de venir, al altar de Dios, se alejan de Dios, de Dios, Ana, en medio de su aflicción, su alma estaba afligida, porque Benina, constantemente, era un acoso constante, Benina no se cansaba, de restregarle en la cara a Ana, que no podía tener hijos, que ella tenía hijos, y Ana no, que esto y lo otro, y que así hay situaciones a veces, vive Dios, que algunos tienen la bendición, y cuando ven que nosotros, todavía estamos en espera, se empiezan a burlar, y dicen, mira, yo si tengo, y tú no, a mí si Dios me bendijo, y a ti no, pero que sucedió, que mientras Ana estaba pasando, por aquel proceso de aflicción, Dios se acordó de ella, ¿por qué? Le voy a explicar, por qué vale la pena, lo que dice el salmista David, de pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, o yo mi clamor, mire, tiene que ver una cosa, con la otra, ¿sabe por qué? Porque ese proceso, que Ana estaba pasando, la llevó al altar, a la presencia de Jehová, y cuando Ana, yo decía ahorita, que cuando nosotros pedimos, pedimos conforme a los deseos, de nuestro corazón, pero nosotros tenemos que entender, que esto no es como nosotros queramos, que es como Dios quiera, que tenemos que aprender a orar, a pedirle a Dios, sí, vamos a pedir, pero vamos a pedirle conforme a su voluntad, porque Ana, anhelaba tener un hijo, ella lo deseaba, con todo su corazón, pero Ana no fue a donde el Señor, a la altar, allí le dijo, mata a Penina, y sácala del camino, que ella me tiene cansada, en la oración de Ana, ella no mencionó a su enemigo, Ana estaba enfocada, en su petición, y estaba siendo acosada, constantemente, todos los días, todos los días, pero cuando ella fue a pedir, ella no gastó sus energías, pidiendo que Dios, se encargara de Penina, ella anhelaba tanto, la petición de su corazón, que ni por su mente, le pasó pedirle a Dios, encárgate de esta mujer, que me tiene afligida, que no me suelta, no, Ana le dijo al Señor, si te acordares de tu sierva, si tú quisieras, si tú quisieras, cuando Ana, le dijo al Señor, si te dignaras de tu sierva, oh, mire, esas son palabras, que conmueven a Dios, yo me imagino, el corazón de Dios, palpitando allá, a mil y a una, guau, mi hija, me está pidiendo, que yo haga mi voluntad, vive Dios, aleluya, Ana no pidió con maldad, muy fácil, Ana pudo haberle dicho al Señor, quita a esta mujer de mi camino, vive Dios, o quítale los hijos, para que ella no me moleste más, ella no tomó venganza, ella lo que le dijo al Señor, fue si te dignaras de tu sierva, y si concedieras, la petición de mi corazón, yo te prometo, hay gente que le promete a Dios, y Dios cumple, y ellos se olvidan, después vienen las consecuencias, los procesos, las pruebas, las enfermedades, ¿por qué? porque le fallamos a Dios, y Ana hizo un compromiso con Dios, derramó su alma, y fíjese hermano, mire, que cuando uno está pasando por el proceso, David dice, en estos salmos, que había gente que le decía, ¿dónde está tu Dios? Santo Jesús, que cuando uno esté pasando por el proceso, en vez de una persona venir y darle palabra de aliento a uno, y le diga, dale para adelante, voy a ti, Dios está contigo, sigue peleando, que en vez de decirle a uno, sigue batallando, que Dios te va a ayudar, se levanten al lado de uno, a decir, mira para allá como está ese, ¿sabrá Dios que pecado ha cometido? Así le pasó a Job, cuando la Biblia describió a Job como un hombre íntegro, juzo, y dice la Biblia, que como él no había otro, ni lo habrá, pero los que no tienen el ojo del Espíritu, los que no pueden percibir, los que tienen maldad en su corazón, no pueden entender lo que a veces Dios está haciendo en nuestra vida, y por eso es que comienzan a hablar de esa manera, ¿dónde está tu Dios? vive Dios, aleluya, dice la Biblia, que cuando Ana se humilló delante de Dios, Elí, estaba en la puerta del templo, y aquel hombre, Ana estaba allá en el altar, porque era una oración en secreto, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios en secreto, la Biblia dice, que nos escondamos en los secretos, a clamar a Dios, y que él nos va a recompensar en público, y Ana estaba orando en secreto, porque era una intimidad entre ella y Dios, y aquel como no podía escuchar, lo que Ana estaba pidiendo, comenzó a decir que está borracha, la tomó por ebria, y Ana le dijo, no llames ebria a tu sierva, yo estoy derramando mi alma, delante de Jehová, porque estoy afligida, y Ana oró, y se fue, y dice la Biblia, que llegó un momento, antes de que Ana orara, dice que Ana no comía, estaba llorando, estaba triste, que a mi baja afligida, ni se alimentaba, pero ella oró, y después que oró, que confió, puso su confianza en Jehová, se fue de aquel lugar, donde estaba clamando, confiando en que su petición, había llegado al cielo, confió en Jehová, en que él iba a responder, y se fue, y comenzó a alimentarse, y llegó un momento, en el que cuando a ella, le tocó compartir, con su esposo, dice la Biblia, que Jehová se acordó de ella, y Ana, pudo concebir, que lindo es el Señor, que lindo es esperar en Dios, que lindo es confiar en Dios, es difícil, se escucha bonito, pero es difícil, si, es difícil, cuesta, cuesta esperar en el Señor, cuesta confiar en Dios, aleluya, pero no es imposible, cuando ponemos nuestra confianza, en el Señor, aleluya, no es imposible, Jesucristo dijo en la Biblia, habrá algo imposible para mí, cuando nuestra hermana Carmen, hablaba de Sara, el viernes en la predicación, cuando los ángeles, fueron a donde Abraham, y le hablaron de la promesa, Sara estaba escondida, escuchando, y se echó a reír, porque dudó, no creyó, no confió, poderoso Jesús, gloria a Dios, y aquellos ángeles, aquellos varones, le dijeron, habrá algo imposible para Dios, santo Jesús, una mujer ya avanzada en edad, que su cuerpo físico, tal vez ya no venía a la fuerza, santo, pero Dios es real, Dios es fiel, y lo que Dios prometió, a tu vida, se va a cumplir, resta de ti, que tú le creas, y confíes en él, resta de ti, que confíes en el Señor, para que puedas ver, el cumplimiento, de su palabra, en tu vida, Ana confió, que iba a recibir su respuesta, y la recibió, pero también, si le has prometido, algo a Dios, y Dios te cumple, cúmplele tú también, a Dios, aleluya, porque Ana le prometió al Señor, que si el Señor le concedía, si era la voluntad de Dios, que Dios le concediera, la petición, de tener un hijo, y Dios obró, y se acordó de ella, pero ella también, se acordó, del compromiso, que hizo con Dios, en el altar, y dice la Biblia, que cuando aquella mujer, dio a luz, crió a su hijo, y cuando ya él estuvo, en una edad disponible, lo llevó al lugar, santísimo, y se lo dedicó al Señor, tal como ella, se lo había prometido, que lindo el Señor, aleluya, y vemos, que de ahí, salió un gran profeta de Dios, el profeta Samuel, un profeta, que Dios lo usó, grandemente, para urgir a David, como sucesor de Saúl, para hablarle también a Saúl, cuando desobedeció al Señor, aleluya, ustedes, que no importa, el tiempo que haya que esperar, tenemos que aprender, a ser pacientes, a practicar, la paciencia de Dios, tenemos que aprender, a confiar en Dios, aleluya, esperar en su tiempo, por más difícil, que pueda ser, aleluya, porque hay bendición, para los que esperan, en Jehová, el versículo 5, dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos, para con nosotros, no es posible, contarlos ante ti, si yo anunciara, y hablara de ellos, no pudieran, no pueden, ser enumerados, nosotros, nosotros, cuando comenzamos, a hablar de las maravillas, del Señor, a veces, mi esposo, me dice, mi amor, vámonos ya, es que uno se envuelve, hablando de las cosas, del Señor, y son tan grandes, las maravillas de Dios, que uno no quiere parar, hablar de ellas, es que el tiempo, no nos da, para contar todas las cosas, que Dios ha hecho, con nosotros, el tiempo, no nos es suficiente, para hablar, de las maravillas, que Cristo ha hecho, con los nuestros, el tiempo, no nos alcanza, para seguir, diciéndole al mundo, que Dios es real, que todavía, hay un Dios, que contesta oraciones, que todavía, hay un Dios, que contesta peticiones, que todavía, hay un Dios, que liberta, que salva, que sana, todavía, hay un Dios, que puede cambiar, tu situación, aleluya, solo resta, que tú esperes en Él, que te presentes, delante de Él, y tengas paciencia, para esperar, en su respuesta, confíes en Él, y creas, que Él va a ser, amén, gloria a Dios, David dijo, sacrificio, y ofrenda, no te agrada, has abierto, mis oídos, holocausto, y expiación, no has demandado, esto no es cuestión, de sacrificarnos, y ofrendar tanto, podemos hacer, sacrificio al Señor, verdad, cuando ayunamos, cuando sacrificamos, esta carne, para someterla al Espíritu, le traemos ofrendas, a Dios, aleluya, cuáles son esas ofrendas, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra vida diaria, aleluya, no solamente, cuando hablamos de ofrenda, hablamos de dinero, eso es parte, pero aquí estamos hablando, de la ofrenda del corazón, de la adoración, a Dios, de la disposición, de servirle, de la disposición, de negarnos al mundo, para hacer su voluntad, aleluya, vive Dios, aleluya, entonces, dije, aquí vengo, en el rollo del libro, está escrito, de mí, el hacer, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, usted ve hermano, lo importante, que es hacer, la voluntad, de Dios, por eso, cuando usted pida, pida, pero, dígale al Señor, Señor, yo cambié mi oración, antes yo pedía, verdad, porque a veces, no sabemos, no lo sabemos todos, por eso, es importante, estar en los atrios, de la casa de Jehová, para aprender, a través de la palabra, yo aprendí, que cuando nosotros, oramos, tenemos que orar, conforme a la voluntad, de Dios, pedir conforme, a la voluntad, de Dios, aunque nosotros, anhelemos, en el corazón, lo que anhelemos, tenemos que decirle, al Señor, Señor, tengo este anhelo, en mi corazón, deseo esto, quiero aquello, mira esto otro, pero Señor, que sea en tu perfecta voluntad, que sea como tú quieras, no como quiera yo, David dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, está en medio, de mi corazón, cuando David dijo, y tu ley, está en medio, de mi corazón, es la palabra de Dios, de la que él está hablando, es la palabra de Dios, que estaba en medio, de su corazón, nosotros, nosotros tenemos, tenemos que guardar, esta palabra, en nuestro corazón, hermano, por eso es importante, llegar a la casa de Jehová, para escuchar, esta palabra, para que entre, por el oído, y llegue, a lo profundo, del corazón, mi hermana mayor, siempre tenía un decir, cuando yo hablaba con ella, y muy cierto, no se equivocaba, mi hermana decía, nosotros tenemos, que tener cuidado, cuando hablamos, porque las palabras, ya cuando tú la dices, de tu boca, para afuera, tú no la puedes regresar, para atrás, y una vez, que esa palabra, entra por el oído, de la otra persona, esa palabra, entra por el oído, pero va al corazón, y esa palabra, dependiendo, la palabra, que hayas usado, y con la intención, que tú la hayas usado, puedes hacer un bien, pero también, puedes hacer un mal, y aquí dice, tu ley, está en medio, de mi corazón, una cosa, que Dios demanda, de nosotros, hermanos, es que guardemos, esta ley, que guardemos, esta palabra, desde el principio, la obediencia, la obediencia, Dios, he anunciado, tu justicia, en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí, tu justicia, dentro de mi corazón, he publicado, tu fidelidad, y tu salvación, no oculté, tu misericordia, y tu verdad, en grande asamblea, y viene David, le dice a Jehová, no retenga, de mí, tus misericordias, tu misericordia, y tu verdad, me guarden, siempre, en quien, estás confiando, David, confiaba, en Jehová, tanto, que le estaba diciendo, no retengas, de mí, tu misericordia, tu misericordia, y tu verdad, me guarden, siempre, David, sabía, que en la misericordia, de Dios, él estaba seguro, santo, David, sabía, que siendo guardado, por la misericordia, de Dios, todo le iba a obrar, para bien, había esa confianza, David, estaba abatido, afligido, turbado, llorando, desesperado, luego, en el versículo 12, dice, porque me rodea, me han rodeado males, sin número, mire, quiere decir, que eran muchas cosas, que le estaban pasando a David, me han alcanzado, mis maldades, y no puedo levantar la vista, hay momentos, que vienen a nuestra vida, en donde nos sentimos, que no podemos levantarnos, en los que nos podemos sentir, donde las fuerzas, no nos dan, David, está expresando, aquí en este versículo, gloria a Dios, aleluya, que era tanto el proceso, que él estaba pasando, que no podía subir su vista, para mirar arriba, vive Dios, aleluya, dice, se han aumentado, más que los cabellos, de mi cabeza, y mi corazón, me falla, estaba experimentando, la debilidad, estaba experimentando, gloria a Dios, la falta de vista, no podía mirar, porque era tanta la aflicción, le estaba siendo perseguido, dijo, me han rodeado mis males, gloria a Dios, David estaba pasando, por un proceso fuerte, dijo David, en el versículo 13, quieras, oh Jehová, fíjese, le dijo, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate, a socorrerme, gloria, aleluya, cuando David está diciendo, quieras, oh Jehová, le está diciendo, Señor, si tú quisieras, si tú quieres librarme, Señor, o en otras palabras, si tú quieres sacarme de este proceso, si es tu voluntad sacarme de él, de pasar esta copa, como dijo el Señor Jesús, cuando ya estaba en la cruz del Calvario, a punto de espirar, para irse, de nuevo al trono con su Padre, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú quieras, David dijo, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate, a socorrerme, David estaba desesperado, David estaba clamando, por el socorro de Jehová, dijo, sean avergonzados, y confundidos aún, a los que buscan mi vida, para destruirla, había gente que quería matar a David, estaban buscándolos, para acabar con su vida, David tenía por su vida, dice, vuelvan atrás y avergüéncese, los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, a los que me dicen, ea, ea, gocesen y alegren en ti, todos los que te buscan, y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová, sea, enartecido, David estaba pidiendo a Dios, que lo librara de sus enemigos, estaba siendo perseguido, mire hermano, atribulado, triste, llorando, afligido, abatido, perseguido, mire todo lo que estaba pasando, David, turbado, gloria sea al Señor, vive Dios, pero mire que lindo, David terminó esta oración aquí, en el versículo 17, David le dice al Señor, aunque afligido yo, y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda, y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes, David estaba confiando en Jehová, David puso su confianza en el Señor, en medio de todas las cosas que él estaba pasando, en medio de esa atribulación que él estaba viviendo, en medio de la aflicción, en medio de la turbación, en medio del llanto, en medio de la crisis, en medio de la persecución, yo no sé por lo que estás pasando en esta tarde, pero Dios te está diciendo, aunque afligido tú, y necesitado, Jehová pensará en ti, aleluya, tu ayuda y tu libertador es Dios, sí Señor, aleluya, yo no sé cuál sea tu proceso, no desconozco tu prueba, tu situación, pero el Dios que está en el cielo, que todo lo sabe, es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo ve, porque la palabra del Señor dice, que el ojo de Jehová, atalaya toda la tierra, quiere decir, que desde el reino de los cielos, él está mirando, todo lo que está sucediendo en tu vida, gloria a Dios, aleluya, yo solo puedo decirte, que el mismo Dios, que me rescató a mí, de la depresión, que me libertó de la ansiedad, que me libertó, de todas esas cosas malas, que estaban aconteciendo en mi vida, me sacó del pecado, me libró de la muerte, ese mismo Dios, aleluya, que ha hecho una obra maravillosa en mí, también la puede hacer en ti, pero tú tienes que depositar tu confianza en el Señor, tienes que ser paciente, presentarte delante de Él, presenta tu causa delante de Jehová, espera en el Señor, Él te va a dar la respuesta que tú necesitas, hermano que está en Cristo, no te desanimes, no te desalientes, espera en Jehová, y como decía el salmista David, pacientemente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo, de la desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, bienaventurado el hombre, que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían, tras la mentira, en quien has puesto tu confianza, en las manos de quien estás entregando tu problema, a quien le estás pidiendo ayuda, gloria a Jesús, en quien te estás socorriendo, donde estás buscando socorro, de donde estás pidiendo ayuda para tu situación, gloria sea al Señor, David en medio de su aflicción, dijo aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú Dios mío, no te tardes, confió, creyó, Dios confesó con su boca, que en Dios estaba su ayuda, y que él era su libertador, que lindo mi Señor, en el Salmo 42, aún en medio de estar abatido, David seguía diciéndole a su alma, ¿por qué te abates alma mía, y por qué te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, vive Dios, aleluya, hay que esperar en Dios, hay que confiar en Dios, porque Dios es la única respuesta, has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo, has buscado solución a tu problema, y no lo has podido encontrar, Apocalipsis 3.20, el Señor te dice en esta tarde, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, si escucharas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, vive Dios, no huyas más de la presencia del Señor, hay situaciones tal vez en tu vida, que Dios las está permitiendo, porque Dios lo que quiere es llamar tu atención, vive Jesús, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, aleluya, Dios está tratando con el hombre, los días están malos, el tiempo se acorta, la venida del Señor está a la puerta, Cristo viene, y Dios no queriendo que tú te pierdas, te está llamando al arrepentimiento, Dios te está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote déjame entrar, quiero cambiar tu entorno, quiero cambiar tu situación, quiero convertir tu lamento en baile, aleluya, estoy aquí dispuesto a trabajar en tu vida, solamente tienes que decirme, eme aquí Señor, déjalo entrar, déjalo entrar a Dios en tu vida en esta tarde, entrégale tu problema al Señor, entrégale tu vida a Dios en esta hora, con tus cargas en las manos del Señor, gloria a Dios, Dios dice en su palabra, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Dios quiere darte descanso, Dios quiere tomar tus cargas, gloria a Dios, aleluya, entrégaselas a Él, no huyas más de la presencia de Jehová, vive Dios, aleluya, porque Dios te ama, y donde quiera que te metas el amor de Dios, te va a alcanzar, no importa, no hay lugar donde te puedas esconder, que el ojo de Jehová no te vea, oiga, David estaba pasando por momentos difíciles, pero David confió en el Señor, David en medio de sus problemas, confiaba en Dios, en el Salmo 43, 3 dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con alfa, oh Dios, Dios mío, y vuelve otra vez, David le dice a su alma, en el Salmo 43, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, David le estaba diciendo a su alma, confía en Dios, no te turbes, confía, David, la fe, mire hermano, la fe dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, fe es creer, aunque tú no puedas ver con tus ojos, pero con tu corazón, tú crees que algo va a suceder en tu vida, eso es la fe, fe es creer que hay, cuando en realidad todavía no has visto la respuesta, fe es creer que tú vas a recibir lo que estás esperando, gloria a Dios, aleluya, David pasó por muchos procesos y muchas aflicciones, pero en medio de todas esas cosas, Salmo 46, uno dijo David, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas, no será conmovida, Dios la ayudará al aclarear la mañana, luego dijo en el versículo 7, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, venir, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra, hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza, la lanza, y quema los carros en el fuego, mire lo que dice David, está quieto, confía, en otras palabras, no te muevas, espera, dice Salmo 46, está quieto, y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Dios le está diciendo a David, estar quieto, y conocer que yo soy Dios, en otras palabras, confía en mí, en quién estás poniendo tu confianza, en quién estás creyendo, si hasta el día de hoy, en lo que has creído, no te ha dado resultado, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de confiar en Dios, Cristo viene, escapa por tu salvación, viene una hora, mire, si David estuvo pasando todas estas cosas, aleluya, cuánto nomás, lo que ha de venir, gloria a Dios, aleluya, viene en juicio, para esta tierra, y Dios está llamando al hombre, arrepentimiento, Dios está llamando al hombre, gloria a Jesús, a volver su mirada a Cristo, bendito sea el Señor, aleluya, Apocalipsis 12, 12 dice, por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ello, hay, de los moradores, de la tierra, y del mar, porque el diablo, ha descendido a vosotros, con gran ira, sabiendo, que tiene poco tiempo, quiere decir, que Cristo viene pronto, y Satanás lo sabe, Él no sabe cuándo, va a suceder, pero Él sabe, que Cristo viene, y por eso anda, como león rugiente, por eso estamos batallando, con tantas cosas, hay mucha gente, en depresión, en ansiedad, hay gente llorando, en sus hogares, porque ya no encuentran, que hacer desesperado, es tiempo, de volverte a Cristo, ven a Cristo, como el hijo pródigo, regresó a la casa, de su padre, aquel hijo, que tenía muchos bienes, despidió su herencia, se fue de su casa, pero al haberlo malgastado, todo se dio de cuenta, que nunca debió, de haber salido, de la casa de su padre, si te has apartado, del camino, es tiempo de volver, vuelve a la casa, de aquel que te amó, que te llamó, oh gloria a Dios, aleluya, y aquel hombre, dijo en la casa, de mi padre, muchas moradas, hay cuantos jornaleros, allá comiendo pan, y él allí pasando hambre, pero volvió, se arrepintió, gloria a Dios, aleluya, le pidió perdón a su padre, y aquel padre, lo recibió, con los brazos abiertos, Dios te está esperando, con los brazos abiertos, es tiempo de poner, tu confianza, en el Señor, es tiempo de volver a Cristo, el tiempo se acaba, la venida del Señor, está a la puerta, los días están siendo acortados, por eso es que usted ve, que usted se levanta hoy, y ahorita el día pasó, y usted ni de cuenta se dio, usted abre los ojos ahora, y es de día, da dos o tres vueltas, dentro de su casa, y cuando vuelve a mirar, por la ventana, ya está oscuro, se fue el día, se pasaron las horas, y no nos dimos ni de cuenta, es que la palabra del Señor, dice, que por causa de la maldad, el amor de muchos, se enfriará, que si estos días, no fueran acortados, ninguno sería salvo, por causa de la maldad, por causa de la maldad, gloria, viene Dios, viene juicio, y Dios te está llamando, a poner tu confianza, en el Señor, que tienen que ver los juicios, con poner nuestra confianza, en Dios, en que sabiendo, que vienen cosas malas, para esta humanidad, tú pones la confianza, en que si ya entregas tu vida al Señor, Él te va a librar, lo dice aquí, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, mire hermano, lo importante, de confiar en Dios, que lindo Jesús, vale la pena confiar en Dios, vale la pena esperar en Dios, vale la pena creerle a Dios, porque vienen cosas grandes, para esta humanidad, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, a el hombre, le ha dado la espalda a Dios, vienen consecuencias, del pecado, gloria a Dios, aleluya, por eso Dios, está llamando al arrepentimiento, esos sueños, que estás teniendo, en las madrugadas, es Dios tocando tu corazón, esas revelaciones, que Dios está permitiendo, de acontecimientos, que van a venir, para esta tierra, es Dios avisándote, de los juicios, que vienen para este mundo, y Dios te está diciendo, escapa, ven a mí, para que el Señor, te pueda decir, en Apocalipsis 3, 10, por cuanto has guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora de prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, viene en juicio, para la tierra, viene en juicio, viene en destrucción, aleluya, el anticristo, ya está listo, esperando, ser libertado, para tomar posesión, de este mundo, Cristo está a la puerta, gloria a Dios, aleluya, escapa por tu alma, escapa por tu salvación, corre a Cristo, en esta tarde, Dios te está llamando, pon tu confianza, en las cosas de arriba, no hagas tesoros, aquí en la tierra, donde la polilla, y el orinco rompen, sino que haz tesoros, en los cielos, para que puedas alcanzar, la vida eterna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño, de la segunda muerte, cuando usted vence, es porque usted ha puesto, la confianza en Dios, hay promesas, de vida eterna, hay una salvación, por la cual luchar, hay un alma, que es salvar, la muerte, no lo resuelve todo, hay personas, que piensan, me muero, y se acabó, no te equivocas, la muerte, no va a solucionar, tu problema, si mueres, fuera de Cristo, te has buscado, el mayor problema, de tu vida, porque déjame decirte, gloria a Dios, aleluya, que si mueres, sin salvación, tu alma, va directamente, al infierno, y con esto, no te estoy condenando, yo no soy quien, para condenar a nadie, pero es una realidad, que hay que hablarla, no es solamente, de que Cristo venga, si ahora mismo, te sorprende la muerte, estás preparado, para enfrentar, lo que viene, aleluya, porque cuando muere, el alma, ese soplo, de vida, que fue soplado, en ti, cuando, en el momento, de tu nacimiento, se desprende, de tu cuerpo, este cuerpo físico, vuelve al cuerpo, de donde fue creado, pero esa alma, hay dos lugares, destinados, para ella, cuál tú vas a escoger, en esta tarde, vas a escoger, la vida eterna, o vas a permitir, gloria a Dios, que el enemigo, robe tu alma, que escapa, por tu vida, en esta tarde, después de la muerte, hay algo más allá, hay vida eterna, hay salvación, Cristo te ofrece, salvación, pon tu confianza, en el Señor, cree en Él, y Él hará, aleluya, Dios, la Biblia dice, gloria a Jesús, cree en el Señor, Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa, cuando tú crees, en el Señor, tú estás poniendo, tu confianza, en Él, vive Dios, santo, que escapa, por tu vida, santo, aleluya, pon tu confianza, en el Señor, gloria a Dios, no te vas a arrepentir, no es fácil, yo no te voy a decir, que este camino, es color de rosa, se sufre, se pasan pruebas, se viven momentos, en el Señor, pero tenemos la confianza, de que Dios, está con nosotros, aleluya, mire, Proverbios 16, versículo 3, dice, encomienda Jehová, tus obras, y tus pensamientos, serán afirmados, encomienda Jehová, tu vida, para que todo te obre, para bien, confía en el Señor, pon tu confianza, en Cristo, para que tus pasos, sean enderezados, creen en el Señor, santo Dios, en quien estás confiando, en quien has puesto, tu confianza, en esta tarde, vive Dios, aleluya, vive Jesús, aleluya, en quien estás creyendo, vive Dios, aleluya, creen en el Señor Jesús, que haga un llamado, tú que estás escuchando, esta palabra, no es casualidad, gloria a Dios, aleluya, la palabra de Dios, no torna atrás vacía, vive Dios, Dios está hablando, a tu corazón, santo Jesús, gloria a Jesús, aleluya, vive Dios, grande es el Señor, con esto termino, Ecclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14, dice el Señor en su palabra, voy a leer desde el versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, es fatiga de la carne, el fin de todo, de todo el discurso oído, es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, o sea mala, el fin de todo discurso oído, es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, o sea mala, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta aquí esta palabra, que me ha dado el Señor, en quien has puesto tu confianza, gloria a Jesús, aleluya, en quien has creído, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de creer en Dios, ahí donde te encuentres, en este momento, si quieres reconciliar tu vida con Dios, si esta palabra ha llegado a tu corazón, y has sentido el toque de su Espíritu Santo, es momento de confiar y creer en el Señor, es momento de levantar tu mano arriba, y decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, te pido perdón por mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, y que jamás sea borrado, ayúdame a servirte en espíritu y verdad, muéstrame el camino a seguir, te entrego mi vida, abro mi corazón, para que puedas entrar en él, y hagas en mí la obra, Señor, ayúdame a hacerte fiel, todos los días de mi vida, te acepto como mi único Salvador, me reconcilio contigo, en esta tarde hermosa, te entrego mi vida en tus manos, Señor, desde hoy, toma mi voluntad, y que sea como tú quieras, Señor, no como quiera yo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, busca una iglesia, donde te prediquen la palabra de la verdad, donde te enseñen esta ley, escrita por Dios, y puedas crecer en el Señor, y el propósito de Dios, se cumpla en ti, pon tu confianza, en las manos del Señor, y cree que Dios hará, gloria a Jesús, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde, hasta aquí esta parte, amén, gloria a Jesús, aleluya, vamos a estar puestos en pie, gloria sea al Señor, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, aleluya, sigamos confiando en el Señor, aleluya, gloria a Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor de infinita misericordia, Dios de poder, Dios de gloria, te damos gracias en esta tarde hermosa, por esta palabra poderosa, que te hemos predicado Señor, creyendo Dios que tú harás la obra, por medio de ella, que tu Espíritu Santo, haya ministrado a cada corazón, y siga ministrando, a todo aquel que escuche esta palabra, en este día, Padre Santo, Padre bueno, sigue obrando, rompiendo cadenas, libertando, sanando, transformando, restaurando en tu nombre, Jehová, que esta palabra haga la función, por la cual hay sido enviada, gracias, gracias por ella, recibe la gloria, y recibe la obra,